Ánimo, 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 buenas tardes, buenas tardes, pues informarles que cada vez tenemos más elementos para sostener la hipótesis de que la elección presidencial la compraron los que no quieren el cambio en nuestro país. Es una elección que tiene esa característica, es una vergüenza nacional. Compraron millones de votos. Por eso estamos trabajando para demostrar con seriedad, con precisión, cuántos votos compraron, en dónde y cuánto implicó de dinero esta operación inmoral, fraudulenta. Esto es lo que estamos haciendo todo este fin de semana. Lo vamos a dedicar a eso. Estamos recabando mucha información. Ya tenemos elementos suficientes. Pero queremos hacer un informe a ustedes, al pueblo de México, detallado sobre la forma en que compraron la elección presidencial. eso es lo que puedo informarles. ¿Les falta más información? ¿O ha sido lo suficientemente claro? Oiga, señor. Señor, respecto a la facturación que se nos mostró de Monex, ¿de qué manera se podría acreditar realmente la relación con el PRI? ¿De qué manera se puede sustentar o justificar que hay esa característica? Es un asunto que además de los testimonios y de las pruebas se ha convertido de expresión cotidiana, de dominio público. Es que fueron millones de votos comprados. Ayer lo comentaba. No es el caso de un municipio, de un pueblo. Estamos hablando de todo el país y de manera especial de estados, regiones, sobre todo donde gobierna el PRI. Pero desde luego que los operadores principales de este operativo de compra de votos fueron los gobernadores. Eso ya lo puedo sostener. de que la elección fue totalmente falsificada. Que no se cumplió lo que establece la Constitución. Que la elección tiene que ser auténtica y libre. Eso es lo que vamos poco a poco a informarles a ustedes, al pueblo de México, sobre lo que sigue. Vamos a seguir actuando en el marco de la legalidad. Vamos a presentar todos los recursos, juicios que la ley establece. ¿Van a impugnar, Andrés Manuel, el conteo? ¿Van a impugnar el recuento de los votos de ante el tribunal? También. Vamos a proceder legalmente. Se negó en muchas partes la apertura de paquetes, una actitud cerrada de parte de las autoridades electorales en muchas partes. Y vamos a atender este asunto. Y lo otro es lo que consideramos no esencial. Pero esta corrida, ¿cómo va a terminar esta corrida? ¿Quién quiere de este proceso por final? Limpiar la elección, defender la democracia, defender los votos de los ciudadanos, no aceptar ninguna falsificación electoral. ¿Quiere ir a una elección nueva o qué? Poco a poco vamos a ir hablando de este tema. Les vamos a estar informando a ustedes todos los días. Mañana también les vamos a volver a informar a esta hora. ¿Quién previa quiere que no se han abierto los paquetes? Tenemos el testimonio de los que participaron de parte nuestra que no quisieron abrir todos los paquetes electorales. ¿Ya presentaron que no se han abierto los paquetes electorales? Se presentaron, pero todavía falta tener más elementos. Por ejemplo, lo que se da a conocer hoy, el programa de Carmen Aristegui, es una parte y están saliendo más pruebas. Por eso no queremos apresurarnos, tenemos tiempo de conformidad con la ley, porque van a ir saliendo más elementos. Este es el necrosismo que tienen nuestros adversarios. Quisiera que ya pronto se resolviera este asunto, a pesar de que se comprobó el hecho. Esa es la hipótesis que vamos nosotros a aprobar, a demostrar. Por eso también yo llamo a las autoridades electorales a que se esperen. No convienen las expresiones de que no van a cambiar las cosas. La expresión del presidente del tribunal, le digo de manera respetuosa, acerca de que no se va a lograr nada en la mesa. La expresión del presidente del IFE, en el mismo sentido, de que no pueden cambiar los resultados. Ellos tienen que actuar como jueces y tienen que hacer valer la Constitución, y en particular el artículo 41 de la Constitución. Y van a tener ellos, si se los aseguro, todos los elementos. ¿Qué tipo de elementos, señor, van a presentar? Son facturas, testimonios de todo el gasto, y además la forma en que he comprado los votos, en dónde, cuántos votos, qué entregaron a cambio de los votos, porque en algunos casos fue dinero en efectivo, en otros casos fueron las tarjetas, en otros casos fueron materiales de construcción, artículos electrodomésticos, chivos, chivos, borregos, pollos, patos, cerdos, puercos, cochinos. ¿Qué opinión le merece, señor, las declaraciones de Enrique Peña Nieto respecto a que ellos no compraron ningún voto, señor? Lo que establece la ley, nosotros vamos a actuar de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. Aquí también aprovecho para pedirles a ustedes que den a conocer el acuerdo que firmamos antes del derecho, el día jueves de la semana pasada, porque ese acuerdo nosotros lo estamos respetando y ellos lo violaron. Y me gustaría que se leyera, porque se habla de que nosotros no cumplimos con ese acuerdo y estamos cumpliendo a tierra de entre ese acuerdo. Pero hay en ese acuerdo compromisos que tienen que ver precisamente con el no utilizar dinero de presupuesto para comprar votos y eso en particular lo están violando. Poco a poco les vamos a ir diciendo qué es lo que vamos a plantear. ¿Cuándo tendremos o tendrán ustedes la definición jurídica de específicamente lo que van a ir a decir al tribunal? ¿El hunes? Mañana vamos a seguir hablando de esto y poco a poco les vamos a informar. ¿Cuándo ves el plazo legal? Sobre los tiempos. Ah, el plazo legal es una... No, no, tenemos plazo. Tenemos plazo porque de acuerdo a la ley, después de los resultados del domingo hay cuatro días para presentar recursos y muchas otras cosas. Entonces, como ustedes comprenderán, no puedo dar a conocer los tiempos de nuestra estrategia porque no les vamos a facilitar el trabajo a nuestros adversarios. ¿Apostará a encontrar irregularidades en el 25% de las casillas? ¿Qué es esto? Está plagada la irregularidad de la elección. La principal irregularidad es que se usó dinero a raudales de procedencia ilícita para comprar millones de votos. ¿Cuántos tienen ustedes detectados hasta ahora? Eso es lo que les vamos a dar a conocer exactamente. porque queremos actuar de forma responsable, con pruebas, con elementos. Les vamos a presentar todo un análisis. Hay un hecho que les adelanto. Además, que nos están ayudando mucho especialistas, nada más en el conocimiento de resultados y de participación electoral. no hay ninguna lógica en cuanto a la participación que hubo en ciertas regiones del país. en la mayor parte donde gobierna el PRI, en el medio rural, hay participación mayor al 62%. O sea, hubo mucha efervescencia cívica, ciudadana. Estamos hablando de regiones muy pobres del país, tanto en lo rural como en lo urbano. Fue un tráfico abierto, inmoral, descarado, de la pobreza de la gente. Pero esto lo vamos a probar. Y van a salir a la calle, porque están... Poco a poco vamos a ir hablando de esto. Lo único que puedo decir es que nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, no violento. Pues yo lo que le puedo decir es, con todo respeto, que está mintiendo, que si se trata de hablar de cómo somos cada uno de nosotros, no podría decir que Peña Nieto es un inmoral. Y no sé ustedes qué opinan sobre eso. ¿Qué piensa de la manifestación convocada para mañana por el movimiento 5232? ¿Inmitaría a que participaran en ella? ¿Usted diría esa manifestación? Ese es un movimiento independiente que nosotros hemos respetado mucho. Los jóvenes han actuado de manera muy responsable, creativa. Es un movimiento pacífico. Yo lo que quiero comentar a ustedes es que nosotros vamos a seguir actuando de manera pacífica. No queremos la confrontación, tenemos la razón, y lo estamos demostrando y va a quedar completamente demostrado. Son otras condiciones, han cambiado las condiciones. Hay que esperarnos. Se les hizo fácil comprar votos por un montón, millones de votos. Se les hizo fácil también utilizar a los medios de comunicación para imponer a Peña Nieto, pero no les resultó. Ahí está el caso, por ejemplo, de las encuestas. Es un asunto que no termina, no basta con decir nos equivocamos y ofrecemos disculpas. y el daño que ocasionan. ¿Qué tienen que hacer o qué tendría que pasar? Eso lo vamos a ver. Ustedes te dirán algo. Porque dijimos a tiempo, fuimos los primeros que advertimos que esas encuestas estaban manipuladas, que eran parte de la propaganda. Y no se nos hizo caso. Aquí casi lo decía a diario. Hablé de las encuestas coperteadas, incluso hice llamados para que se corrigiera y no se hizo caso. Aquí hay que ver, por ejemplo, también cuánto costó eso. ¿Quién lo pagó? ¿Cuánto costó la encuesta del milenio diaria? ¿Quién pagó? ¿Quién pompó? Encuestita ¿Quién pompó? O sea, la del milenio y todas las demás. No quiero herir susceptibilidades, pero todo esto se tiene que aclarar a fondo. ¿Quién pagó las encuestas? ¿Cuánto costó eso? ¿Y por qué pagaron esas encuestas? ¿Y por qué sobre todo las falsificaron? ¿Con qué propósito? Por el número de votos que se compraron en Veracruz, en el Estado de México y en otros lugares. Tenemos información. ¿Tienes esperanza de que regularmente los costos que se repientan esta situación y no absolutamente licenciado? Sí, es que no puede imponerse la antidemocracia. Es una vergüenza nacional. ¿Aún hay consecuencias que no se no se 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 no se se van resolviendo nuestros juicios. yo creo que al país le conviene a todos nos conviene la transparencia que se aclare lo que sucedió en la elección. Muchísimas gracias.